Había terminado la guerra. La patrulla en retirada. Un soldado solicita permiso a su capitán para volver al campo de batalla en busca de un amigo. Se le niega el permiso. Es inútil que vayas, está muerto. El soldado desobedece la orden y vuelve al campo de batalla por su amigo. Regresa con él en brazos. Muerto. Te lo dije. Era inútil que fueras. No, mi capitán. No fue inútil. Cuando llegué aún estaba con vida y solamente dijo sabía que ibas a venir.